La primera clase de equitación que podemos dar con un caballo es, lo primero, contacto con el animal. Por ejemplo, que sea un caballo apropiado, un pony apropiado para el tamaño del niño o si eres una persona mayor, un caballo más tranquilo. Primero es acercarnos al caballo, conocerlo, saber cómo es y tener un poco en cuenta que es un animal. Siempre nos subimos por el lado izquierdo porque los caballos están acostumbrados a que las personas nos subamos por el lado izquierdo. Las riendas hay que cogerlas con el pulgar hacia arriba y el dedo meñique entre las riendas para tener más fuerza al coger el caballo y estar derechos en el caballo. No podemos montar ni hacia adelante ni hacia atrás porque el caballo se va a sentir ir extraño. El pie, tenemos los estribos, que es esto, lo colocamos la punta del pie solo y el talón bien hacia abajo. Si lo metemos mucho, así es peligroso porque te puedes quedar estribado. Si te caes o lo que sea, lo más seguro es que te quedes estribado y te caigas y se te queda el pie enganchado. Por eso siempre llevamos el pie bien hacia el talón, bien hacia abajo y solo la punta del pie. Para empezar, la primera clase suele ser muy tranquila, al paso. Personas que les ves que tienen más tablas, un poquito más, podemos ponerles al trote un poquito y enseñarles los primeros pasos, que es subir y bajar al trote. Al paso damos pataditas suaves para que el caballo ande hacia adelante. Con la rienda derecha lo mandaremos hacia la derecha y con la rienda izquierda, hacia la izquierda. Es como si dijéramos el volante del coche, pero siempre utilizando la pierna para que el caballo vaya hacia adelante y no hacia atrás.